Para orar, Padre Celestial, te suplicamos que el estudio de la Palabra de hoy pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué casarme? ¿Puede el matrimonio y formar una familia ser una bendición? Ustedes saben que estas eran preguntas que a mí me daban vuelta en mi mente justo después de que mis papás se divorciaron. Y hay cosas que a usted lo marcan definitivamente en su vida. Y para mí una de esas fue el divorcio de mis papás. Tanto así que yo quité de mi vista la idea de casarme en algún momento o la idea de tener una familia en algún momento debido al divorcio de mis papás. Yo decía, para eso se casa la gente, para vivir así, para que termine peñado de esa manera. La verdad es que yo no quiero, yo paso por ahí. La verdad es que ese día del matrimonio se la dejo. Y yo pienso que muchos jóvenes hoy pueden tener una situación similar que los haga pensar lo mismo. Y es que con tanto mal ejemplo de matrimonio que hay por ahí, a veces a uno se le hace difícil tener una idea correcta y clara de lo que es el matrimonio. O no les ha pasado a ustedes que a veces, ustedes como solteros, ¿verdad? Que a veces ven una pareja casada y lo que externan, lo menos que dan ganas es de entrar en un matrimonio. Incluso, yo me tomé la tarea de preguntarle a la gente, casada, qué bueno trae casarse. Oiga, y me decepcioné. Porque la mayoría, y gente dentro de mi iglesia, no estoy hablando de matrimonios afuera, me decepcioné porque la reacción que todos tenían era... No ponían una cara muy feliz y se quedaban pensando. Y yo dije, no puede ser, no puede ser que ni siquiera la gente casada me diga a mí qué cosas buenas. Porque tuvieron que pensar, tuvieron que tomar su tiempo. Pero, alabamos a Dios que siempre hay una minoría que levanta la bandera ahí con los buenos matrimonios. Y tuvieron una respuesta pronta y positiva sobre qué cosas buenas para el matrimonio. Y hoy quiero presentárselas a ustedes porque también son ideas que en algún momento yo también las tuve. La primera la encontramos en Proverbios 5, 18 y 19. Y dice así, bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud. Delicada y amorosa cervatilla. Que nunca te falten sus caricias y que siempre te envuelvan con su amor. La primera, una de las cosas, por la que un joven pudiera decir casarse, es para estar siempre al lado de la persona que ama. Estar siempre al lado de la persona que lo ama a uno. Yo pienso que esa situación debe ser una de las cosas más bellas en la vida. Poder estar al lado de la persona que uno ama. El segundo lo encontramos en Proverbios 18, 22. Y dice así, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Y el segundo aspecto es que nos da estabilidad espiritual. Y aquí no hablo de que usted se casa en punso, espiritualidad azul. Sino hablo de la situación que muchos jóvenes están teniendo dentro de nuestra iglesia. Cuando usted se casa, usted tiene la posibilidad de tener acceso ilimitado a la persona que usted ama sin tener una carga de pecado. Y aún mejor, teniendo el favor de Dios. Y el tercer aspecto lo encontramos en Ecclesias 3, 4, 9. Ecclesias 3, 4, 9 dice así, más valen dos que uno, pues mayor provecho tienen de su trabajo. Y es que me encantó. El matrimonio es un buen negocio cuando usted está con la persona indicada y con la persona que Dios eligió para usted. Porque no hay lugar, no hay institución en la que usted crezca más que en el matrimonio. Porque usted puede lograr metas y proyectos mucho más y mucho mejor que estando solo. Oiga, y yo he visto matrimonios que reflejan eso. Y qué lindo cuando usted ve dos personas que juntos, usted sabe, que pueden llegar a China, que pueden llegar a la luna, por el equipo que son. Y aparte de esa pregunta que yo me hacía en aquel tiempo, yo me hacía también la pregunta de cómo puede ser mi familia y mi matrimonio una bendición. Porque yo lo menos que quiero es que mi matrimonio llegue a ser una desgracia o una maldición. Y encontré un texto que hoy yo quiero compartir con ustedes, del Espíritu y Profecía. Y dice así, el vínculo familiar es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición, y lo es, siempre que el pacto se ha sellado con inteligencia, con el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Porque querido joven, no importa que usted tenga las razones para casarse, también importa cómo su matrimonio y su familia van a llegar a ser una bendición. Que ambos sean inteligentes, que ambos teman a Dios, y que ambos tengan una consideración de lo que conlleva casarse. Como les dije al principio, y tal vez los chiquillos de Puriscar que me conocieron antes, yo en serio, yo no pensaba en casarme, yo decía, no, jamás, ese día conmigo no va. Pero ¿saben qué? Dios transforma nuestras ideas, y Dios transforma nuestros pensamientos. Y yo hoy quiero invitarle a usted joven, si usted ha pasado por una situación similar, en que el valor y la importancia del matrimonio y la familia, se ha agitado debido a tanto mal ejemplo que vemos por ahí. Yo me convencí de algo, casarse y tener una familia con el favor de Dios, debe ser uno de los mayores placeres y bienestades que el hombre puede tener. Y sí, tal vez haya malos ejemplos por ahí, pero yo hoy quiero que usted crea lo mismo que yo creí, gracias a Dios. Todo lo que Dios hace para el hombre, es para su bienestar y su deleite. Y Dios no hubiera instituido algo como el matrimonio y como la familia, si no hubiera sido para bienestar y deleite del hombre. El hombre es quien ha hecho el matrimonio de la familia una desgracia. Pero en Dios hay plenitud y Dios quiere hoy que su vida amorosa, que su próximo matrimonio, que su próxima familia, esté llena de la plenitud de Dios. Porque cómo no sentir el cielo, hermanos, cómo no sentir el cielo. Cuando usted como hijo, cuando usted como hija, vive en un matrimonio de dos personas que se aman, de dos personas que se disfrutan mutuamente, de dos personas que son compañeros en la vida y usted no va teniendo metas y proyectos. Cómo no sentir por un momento el cielo, cuando su matrimonio es una bendición, porque hay temor de Dios, porque hay comprensión, porque hay inteligencia. Yo quiero hoy que se ponga en pie y ore conmigo. Si usted tal vez perdió la convicción de lo que el matrimonio es, y que podamos orar a Dios para que Él pueda sembrar en nosotros eso. Padre Celestial, te suplicamos que tú puedas sembrar en nosotros la convicción y transformar nuestro pensamiento de que el matrimonio y la familia son una bendición y que traen cosas buenas. En Jesús. Amén.